Gracias por seguirnos desde Guadalajara o Los Ángeles y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que están a su plena disposición. Continuamos con el coordinador de promoción y difusión turística de la Secretaría de Turismo de Jalisco, el licenciado Julio Alberto Pérez Cázares. Licenciado, ¿existen fechas apropiadas para salir, no sé, a la playa o a la ciudad o al bosque? Porque de repente nos da por equivocarnos y como que, no sé, en tiempo de calor nos vamos al infierno de la playa o en tiempo de frío nos vamos al bosque donde nos congelamos. O a la ciudad en donde el clima es hostil. ¿Cómo podemos calcularle un poco este asunto de que además de que sea una muy buena decisión, podamos tener un lugar apropiado para hacer y disfrutar de estas vacaciones? Claro, yo creo que la decisión es personal. Todas las personas pueden vacacionar en el estado de Jalisco durante todo el año. Todo el año es perfecto en Jalisco para vacacionar y todo depende de lo que uno quiera buscar. Si uno quiere playa puede ir tanto en invierno como en verano. Es cuestión de gustos sobre el clima y también uno puede visitar la zona de montaña, la zona de los altos, la zona norte. Cuestión de gustos. No hay peligros o riesgos implícitos en el viaje en uno u otro lugar. Por ejemplo, en la playa muchas de las ocasiones se habla de que cuando hay marea roja, pues imposible meterte a la playa. Entonces, ¿a qué voy cuando hay marea roja? Que por cierto creo que es en esta época. Bueno, la verdad es que para eso es importante atender las recomendaciones de protección civil de cada uno de los lugares que visitan. Porque ellos nos van a orientar con más seguridad si es viable entrar a la playa o no entrar. O sea, realmente hay que ver, no hay que desfasarnos muchas veces por la emoción dejarnos llevar. Es importante atacar las informaciones que nos provengan de protección civil, que es importante. Es decir, antes de planear mi viaje a la playa, en esta temporada sería conveniente echarle un grito a protección civil. Oiga, mi mayor, ¿por allá hay marea roja como para no atravesarme o algo así? No, 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 tanto así no. Uno podemos llegar a la playa regularmente, las zonas de playas están muy bien señaladas, hay señalética en la zona de playas. Cuando vemos en una zona de playa que hay una banderita roja, sabemos que es una zona de peligro, que no podemos meternos nomás por nomás. Hay que tener mucha precaución, siempre hay que tener precaución. El mar es muy bonito, pero también hay que tenerle mucho respeto. Por supuesto, en los correos electrónicos y en el Facebook recibimos algunos comentarios. Oigan, recomiéndenos un lugar donde no haya tanta gente en la playa, es decir, Vallarta, obviamente que no es nuestro estado, pero el manzanillo es atascado. ¿Qué lugares podemos encontrar que estén más o menos relajados y tranquilos que les podamos recomendar al propio auditorio? Bueno, Jalisco cuenta con una amplia variedad de playas, no solo en la zona de Puerto Vallarta, sino también toda la zona de Costa Alegre. Pues pueden buscar realmente, es mucho más tranquilo. Por supuesto, hay menos actividad turística en algunos momentos, pero siempre es importante con tiempo planear a dónde se quiere ir, qué playa se quiere visitar y así no nos vamos a encontrar con un tumulto de personas. Y además verificar que nos respeten los costos y las tarifas, porque de repente, que ya es un tema, por supuesto, de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, el asunto del respeto sobre los precios. Pero, ¿se puede uno quejar si vive una situación difícil, uno como huésped en un hotel o en un restaurante como comensal? ¿Puede uno señalar o quejarse ante la Secretaría de Turismo respecto de un mal servicio dado en algún lugar de estos? Bueno, para eso está la Profeco, que es de alguna manera nos ayuda a controlar cuando hay excesos en los cobros. Que si también reciben un mal servicio, claro, con mucho gusto podemos nosotros recibir sus quejas en la Secretaría de Turismo a través de la página de internet sobre qué hotel. Y digo, de hecho, la Secretaría de Turismo está comprometida con ofrecer el mejor servicio en Jalisco. Para eso se capacita constantemente, hay un programa de capacitación turística que nos ayuda precisamente a sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos a que den lo mejor del destino. Que por supuesto lo disfruten tanto los de casa como los internacionales, los extranjeros. Que como que de repente se chequea más a los ryingos o a los estadounidenses, a los americanos o de otra parte del mundo, en Europa, por ejemplo, que a los propios de casa. Pero es, digamos, la queja recurrente. No lo creo. Realmente aquí en Jalisco estamos acostumbrados a tratar bien al turista, nacional e internacional. Excelente noticia. Con respecto a los otros destinos, por ejemplo, en Bosque, también en la propia Secretaría de Turismo nos orientan un poco de cómo son las condiciones de la carretera o el sitio en el que se encuentre uno o pueda acudir uno de vacaciones. Porque de repente hay deslaves o de repente hay zonas críticas para poder acceder con cierto tipo de vehículos. Es decir, la orientación tendría que ver con mucho detalle también en ese aspecto. Bueno, en la Secretaría de Turismo desgraciadamente no contamos con ese tipo de información. Pero con mucho gusto les podemos proporcionar el teléfono de la Secretaría de Comunicación y Transportes o de la Policía Federal. Que de alguna manera ellos conocen más sobre la cuestión de las carreteras. El sitio. ¿Cómo puedo armar? Ya prácticamente estamos por concluir el programa. ¿Cómo puedo armar yo en mi casa? Ahorita estoy tranquilo, relajado, viendo mi televisión, viendo este programa. ¿Cómo puedo yo armar mi plan así a grandes rasgos? ¿En el ABC en menos de un minuto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primeramente hay que saber perfectamente qué se quiere hacer, a dónde se quiere ir. Y visitar, por supuesto, nuestra página de internet, visita.jalisco.gov.mx. Ahí tenemos una gran variedad de destinos, tanto cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara, como en la zona de playas, en la zona de montañas. Y también hay un listado muy, muy grande sobre restaurantes y hoteles que pueden encontrar en cada uno de los destinos de Jalisco. Que además hay turismo también de aventura, hay turismo médico, hay turismo de distintas clases que se pueden disfrutar. ¿Hay algo novedoso, extraordinario que no conozcamos los ahora televidentes, que no conozcamos nosotros actualmente, que como vendría a destacar ahora? Es importante señalar que ya Jalisco es uno de los pocos estados que cuentan con cuatro pueblos mágicos, que son maravillosos. El más reciente es San Sebastián del Oeste, que apenas el año pasado fue nombrado por la Secretaría de Turismo Federal como pueblo mágico. Y que es importante que lo conozcan, ¿no? Vamos a nosotros invertir en nuestro propio estado, que es importante, ¿no? Conocer nuestro propio estado hay que acercarnos. Tenemos una diversidad natural y por ende tenemos muchísimos lugares que podemos vacacionar, descansar y olvidarnos del estrés de la ciudad, los que vivimos aquí en la zona metropolitana. Por supuesto. Licenciado, muchísimas gracias por la generosidad de la entrevista, Kemal. Gracias a usted, por ejemplo. Por supuesto, le agradecemos al Coordinador de Promoción y Difusión Turística de la Secretaría de Turismo de Jalisco, el licenciado Julio Alberto Pérez Cázares, la generosidad de su orientación y recomendaciones. Y para concluir con este programa, acá le pasamos información al costo. Antes de adquirir un crédito, siempre pida que le informen sobre el famoso CAD, que no es otro indicador que el costo anual total que le significará disponer de ese financiamiento toda vez que es el monto de dinero extra que tendrá que pagar por ese crédito. Y con eso de los vaivenes económicos, cada vez se torna más alto. Recuerde al enviar el dinero a México, que al momento de elegir un servicio, se ha considerado el cobro de la comisión, además de que si este es el único o si el momento de pago harán otros cargos. Si el envío no es urgente, también hay otras opciones de entrega no inmediata, normalmente más baratas que las opciones en minutos. La mejor forma de calcular su capacidad de pago antes de comprometerse con algún nuevo crédito es restar a sus ingresos totales del mes el volumen de gastos que efectúe ordinariamente y la cantidad de dinero que ahorre en ese periodo, junto con el promedio de gastos ocasionales que pudiera enfrentar. Gracias por habernos acompañado. Le anticipamos que la próxima semana hablaremos sobre la vivienda para que participe a través de nuestro correo electrónico mercadosybolsillos arroba gmail.com, el twitter arroba meribol o también el facebook en donde puede encontrarnos con la clave meribol. Recuerde que la información económica y financiera explicada con peras y manzanas únicamente la encuentra aquí en Mercados y Bolsillos. Hasta siempre. Chau.